Un maratón de lluvias casi interrumpidas y fuertes durante los últimos siete días azotaron el campamento de Dakhla causando enormes estragos por doquier y obligando a sus habitantes a abandonar sus hogares y pertenencias para salvarse de las posibles inundaciones de las lluvias. El temporal obligó a evacuar a más del 95% de los habitantes de la Huilaire, volviendo a poner de manifiesto la vulnerabilidad estructural de las edificaciones, dejándolas totalmente destruidas. Los primeros auxilios ya están llegando al campamento donde los habitantes se prohibieron de agua y pan y así como carpas para albergar a los damnificados. Hasta el momento no se ha reportado fallecimiento, pero sí lesiones y daños colaterales. Esta situación continuará según las autoridades del país producto de las condiciones atmosféricas favorables que propiciaron el transporte de nublados y lluvias desde el Atlántico hasta los campamentos de refugiados saharauas. Gracias por ver el video. Gracias.